Amigos, hoy nos vinimos a una tienda que se ha hecho famosa en redes sociales, sobre todo en estos videos cortos que hemos visto, acerca de productos que venden devueltos de Amazon y otras tiendas importantes de Estados Unidos y que a veces puedes conseguir grandes ofertas de productos bien costosos, como por ejemplo de Apple. ¿Quién quiere un producto Apple a precios de regalo? Bueno, supuestamente en esta tienda que tengo detrás de mí, Hot Beans, eso es lo que puedes encontrar, productos bien costosos a precios regalados, porque supuestamente son devoluciones que la gente pidió y después como que se arrepintió y esta gente de alguna u otra manera los ofrece en sus tiendas y tú puedes optar a ellas. Obviamente van a estar abiertos o usados porque la gente los recibió en su casa, los probó y tal, no le gustó y para atrás. Y estas tiendas los reciben. Ahora, ¿qué tan cierto es que se puedan encontrar ese tipo de productos costosos como Apple o algunos otros? Eso es lo que vamos a descubrir por nuestra cuenta y ver si es verdad estos videos o si son manipulados, gente que lleva esas cajas y dice, ah, mira, sí. Y resulta que no. Y simplemente es para tener vista. Aquí yo no los voy a engañar, les voy a decir la verdad. Vamos a revisar bien a detalle la tienda, vamos a ver qué se consigue y a qué precios y si realmente vale la pena o no. Así que no perdamos tiempo y vámonos para allá. Bueno, miren, la tienda se llama Hot Beans, como ustedes leyeron aquí. Hot Beans, aquí perdonen, pero es que hay una música ensordecedora. Angie me está acompañando por aquí. Y aquí ustedes, dependiendo del día de cuando vengan, van a tener precios diferentes. Por lo menos los viernes son a 12 dólares, los sábados son a 10 dólares, los domingos a 8 dólares, los lunes a 6, los martes a 4, los miércoles a 2 dólares. Y lo que son, jueves y viernes están, bueno, el jueves están cerrados. Y los viernes dicen que es el mejor día porque fíjense que aquí dice que hay nuevo stock, nuevos envíos. Entonces, si ustedes quieren venir y aprovechar ofertas mejores porque vienen productos nuevos que quizás estuvieron durante toda la semana y todo el mundo pues agarró lo mejor, tienen que venir los días viernes y están a 12 dólares. Por eso el precio es de los más costosos. Pero nosotros vinimos un día sábado, tampoco es malo. Es el día después que llegan las ofertas. Así que vamos a ver si tenemos suerte porque quizás ustedes cuando vengan pues no van a tener disponible el día viernes exactamente y quieren saber qué se consigue un día después del mejor día. Así que eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a ver. Y se nos dejan grabar. Bueno, miren, ¿qué es lo que hay en la tienda? Pues un montón de productos. Miren esto. Son como largos estantes, largos mueblos, que en su interior tienen de todo regado y ustedes lo que tienen es que levantar cosas y empezar a buscar y ver qué es lo que hay. Ahora, hay cosas que están cerradas que creo que ni siquiera las puedes abrir porque no puedes. Fíjense, por ejemplo, esto es un producto devuelto. La cinta original está abierta, ¿no? Pero le pusieron una cinta plástica, un tape blanco transparente para que no puedas ver el interior. Este pesa y dice que está hecho en China, pero al parecer es como un repuesto de carro. Esto está difícil porque imagínense ustedes, a menos que tengas una venta de carro, pues sí. Mira, por ejemplo, este tiene unos lentes para el que necesita y lo suele perder, que esto pasa muchísimo porque son realmente de muy mala calidad. Estos vienen, dos, tres, cinco por diez dólares. Realmente no está mal porque uno solo estos cuestan como cinco. Entonces, miren, yo lo que les estoy mostrando ahorita es para que ustedes vean cómo se distribuye la tienda. Entonces, miren, tienen un montón de estantes que vamos a estar recorriendo y ver qué es lo mejor que podemos conseguir el día de hoy. También tenemos productos como más aquí ordenados, miren, en estos estantes. Aquí simplemente es también cuestión de ver, miren, una caja fuerte, de estas que se colocan así en potras como en la pared, cerraduras de seguridad, pero fíjense que esto sí ya tiene precios diferentes, ¿ven? Este vale 45 dólares, este vale 30 dólares, miren esta, de código en 35. Miren, un waterpick que por cierto me lo compré en estos días y aquí está muy barato. Y lo pagué como a 60 dólares este mismo, creo. Sí, y mira, a 70 está este que es mucho más completo. Está muy bien el precio porque yo compré el sencillito este y lo pagué en 60. Y este está en 70 que es mucho mejor. Bueno, para que vean que vale la pena. Miren, y hay un montón de cosas diferentes aquí que por más que tenga el precio fijo, ¿ok? Fijado de no de 10 dólares como está el día de hoy, hay cosas que valen la pena y es cuestión de buscar. Bueno, una de las chicas que atiende aquí muy amablemente nos explicó algunas cosas que no sabíamos. Por ejemplo, los viernes, sábados y domingos de repente, no nada más los viernes colocan productos nuevos, sino que viernes, sábado y domingo lo hacen así que de repente, en un momento de la mañana o de la tarde, suena una alarma y es porque están trayendo productos nuevos y los ponen en estos estantes y puedes conseguir muy buenos productos. Entonces... Estantes que tienen más acumulación de gente, sobre todo los de ropa que estoy viendo por allá, debe ser que hay muy buenas ofertas de ropa porque todo lo que está aquí, todo esto que está aquí en todos esos estantes, vale 10 dólares hoy. Lo que tienen los precios marcados, como les comenté, no. Bueno, ahora fíjense que hay mucha cantidad de objetos. Mira esto. ¿Qué es eso? Ah, eso es un bastón de estos para ayudarte a la gente. Bastón para ayudarte. ¿Cómo va a costar 10 dólares esto? 10 dólares. Bueno, vamos a ir buscando a ver qué conseguimos de bueno y les voy mostrando lo que quizás valga más la pena. Miren, esto es un forro de asientos para el tarro, 10 dólares. Esto es una bandeja seguramente de estos para servir comida en la cama y esas cosas. Calcetines, juguetes, juguetes. De momento no he visto así algo que me impresione, la verdad. Miren, estas bolas de navidad por aquí. Esto es como un maletín. A ver, estas luces que les colocan a los televisores como para iluminar la parte de atrás. Son como unas lamparitas en 10 dólares también. Miren, un collar inflable para el señor Pushi. Más juguetes. Miren, esto dice que es como una lámpara. Sí, es de colores. Una lámpara de colores. Puedes cambiarles el color. 10 dólares por esto. ¿Qué has encontrado? Bueno, no es lo que encontré, sino lo que averigüé. Porque debido a que... Por ejemplo, esta caja sabemos lo que es y no te... O sea, tú dices, no la voy a abrir. Pero hay otras como esta que no tienes... Bueno, no, esta sí también puedes saber qué es. Pero hay unas que son así de cartón y no sabes qué es. Y le digo a la chica, no es que lo vaya a hacer, pero quiero saber. ¿Se pueden abrir las cajas? Porque cajas que realmente uno desconoce que tiene. Y me dicen, bueno, si volteas, al final de la tienda hay una sección que se llama Unboxing Station. Y es para llevar cuatro cajas por persona para que ellos te lo abran por beso. La chica me dice, si no hay nadie en fila, te puedo abrir toda la tienda si tú quieres. Pero es más que todo, este límite es para evitar que las personas en fila esperen tanto. Pero sí se puede. Nunca acá, en las mesas... Puedes abrirlas. Puedes abrirlas. Tiene que ser allá y con el personal. Entonces, aquí ustedes llegan con su caja cerrada por si quieren averiguar qué es lo que es, porque no saben qué es lo que es. Y el personal de la tienda, pues, les ayudan a abrir, ver cómo le están haciendo a ese chico de allí. Y, como allí les comentó y le dijeron, es para abrir cuatro cajas por persona. Pues, fíjense, aquí tenemos hasta lámparas y todo, solo que estas lámparas también tienen un precio ya determinado. Por ejemplo, esta cuesta 30 dólares. Esta también cuesta 30 dólares. Todo esto cuesta 30 dólares. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Lo que marca en la mercancía de este tipo de piezas, sí es lo que marca como tal. O sea... Mira, esto en 15 dólares. Súper bien. Perfumes también van a conseguir. Dos por 12 dólares, uno por 10 dólares. Están perfumes que no son de marcas conocidas. Miren, es un Wukitoki, pero solo tiene uno. Ah, miren, esto por 10 dólares está divertido, pero... Y miren, es Motorola, pero tiene uno solo. Y aquí, ¿qué pasó? Se lo robaron. Bueno, sepan que está prohibidísimo. Bueno, mientras dices que no pueden traer bolsos. O sea, vente así y tú en tu carrito metes tus cosas. Esta casa está vacía, por ejemplo. Esto es un inflador. Esto es de colchones inflables, pero no tiene nada. Entonces, no sé si es que la gente se los agarra. Es un radio portátil. Tenemos como... ¿Qué? Estos son carpas. Sí, estos son carpas a 10 dólares. No está nada mal. Esta es una plancha de cabello, miren, a 10 dólares. Esto pesa mucho, no sé qué es. A veces las cosas pesan... ¿Pueden ser buenas? Pueden ser buenas. O pueden ser que no. Tenemos que tratar de pasar por todos los sitios a ver qué conseguimos de bueno. Y esto, claro, va a depender, obviamente, de la necesidad de cada uno. Porque lo que a ti te puede parecer muy barato a 10 dólares, a otra persona ni le va ni le viene porque no necesita el producto. Pero quizás ustedes consigan un producto que estaban buscando como yo con el Waterpik, que es para limpiarte la boca a presión y me hubiese ahorrado un dinerito. La verdad, miren, este dice, purificador de aire, Smart Spray a 10 dólares. Filtro de agua. Un filtro de agua. La cosa es eso. O sea, hay cosas que están a muy buen precio, realmente. La cosa es que tú necesites justo ese filtro, ese repuesto, esa pieza. Mira, esto está interesante, me gusta. Es un encendedor electrónico. Aquí lo que hay es que escarbar. Aquí alguien podría pasar, literal, todo el día buscando cosas que valgan la pena. Porque además si tienes una tienda o algo así, hasta te puede servir. ¿Esto es para un traje, no? Puede ser. Y mira, este gigantote para poner enfrente de la casa. Un pavo, pero para el Thanksgiving, pero ya eso pasó hace rato. Pero para el próximo, bueno, puede ser. Miren, juguetes hay bastantes. Por ejemplo, fíjense esta caja. Esta es de Amazon, ¿ven? Y esta caja fue de vuelta de Amazon. Entonces está en su caja original y todo. Y llegó hasta aquí. Y pues si quieren saber qué es lo que hay adentro, simplemente se la tienen que llevar al chico allá. Y pues lo descubren. Miren, estos soldaditos de plástico para los niños. Miren, esto es como una manta térmica para poner así y calentarte en tu sofá o en tu cama. A 10 dólares no lo veo nada mal. La cosa es que funciona. Unos zapatos para perritos. Uy, ¿qué es esto? Una peluca. Dicho, me dio como cosa agarrable. Sí, dicho. Es una peluca. Debe decir que la persona no le consiguió el color. Hasta peluca se puede vivir aquí. ¿Sabes qué es esto? Miren, una herramienta. Miren, un protector de iPhone 13 Pro Max. Pero de los que son, que al teléfono no le va a pasar absolutamente nada. ¿Eso es qué? Juguetes. Patitos. Patitos. Patitos de dulia. Patitos. Miren, lo bueno es que me han dejado grabar libremente. No tengo problema en grabar. Miren, esta caja está enorme. Que tendrá por 10 dólares. Mira, nos los llevamos. Yo quisiera abrir algunas cosas. Pero es que, ¿sabes qué? Es como una caja, pero no se le ve que tenga así como algo bien duro. Miren, un sombrero. Esto es un abrelato. Miren, platos. Miren, y Corelle. Cuatro piezas de platos por 10 dólares de la marca Corelle. ¿Eso tiene una careta para bucear? Parece que sí. Sí, es una careta. ¡Oh, esto es súper barato! Una careta de 10 dólares. ¿Y esto qué es? Una pistola de agua. Ah, para las burbujas, miren. ¡Ay, esto me encanta! Esto es muy divertido. Ese es un traje completo de dinosaurio que te lo puedes poner. Vamos a llevarlo. Hay cosas que están muy repetidas. Lo que pasa es que están regadas por todos los estantes. Entonces tú también ves un montón de cosas, pero resulta que es lo mismo que ya viste anteriormente. Entonces tienes que estar muy pila en eso. Ven, por ejemplo, esta caja no sé qué trae. Esta caja, miren, UPS. Y es de Amazon, pero no sabemos qué trae. Miren, correas para el Apple Watch. Servilleteros. Miren, una muñeca. Estas lámparas o son muy malas o la gente se arrepiente de comprarlas. O no sé, porque están por todos lados. Miren, esto es de Tepelin. Es un enchufe para volverlos inteligentes y puedes conectar cosas. Esto a 10 dólares yo creo que está bien. Y miren, es compatible como Amazon Alexa, Google Home. Este tipo de colapos de marca pueden conseguir. Lo que hay que buscar y tener la necesidad de tenerla. ¿Te agarraste? ¿De verdad te lo vas a llevar? Sí. Esto es una botella de agua. Una liboneta. Vamos a ver dónde está más la gente. Ahora preguntame a la señora, mire, disculpen. ¿Qué es así lo que más usted ha visto según su experiencia? Que dice, mira, los viernes más que todo, los mejores deals son la ropa y los electrónicos. Y dice, más que todo, son los viernes. Entonces, bueno, ya saben que pueden venir el viernes y así comparan con lo que están viendo en este video. A ver si un viernes vale mucho la pena. Mira, de momento yo no he visto un producto así que me haya descolocado, así como la ofertota. Más allá del Waterpik que lo pagues muy caro, a diferencia de lo que lo pude haber comprado aquí. Ahora, fíjense que además tenemos productos de este tipo, pero esto sí que no lo van a conseguir en 10 dólares porque fíjense que tienen precios ya marcados. Por ejemplo, esta Hamilton Beach, esta cafetera en 20 dólares, 30 dólares. Pero lo que sí veo es que la mayoría de productos así que están en los estantes, ese es más o menos el promedio de precio, 30 dólares. Pero sí que pueden conseguir más caro, como este en 60, que es Cushinar, que es una muy buena cafetera, es una muy buena marca. Y tienen estos precios también de 20 dólares. Y fíjense, todo esto son cafeteras. 20 dólares, 30 dólares, 20 dólares. Aquí tenemos algunos trituradores para preparar, pues, jugos. Mira, esto, por ejemplo, está muy de moda en redes sociales. Para poner el lavaplato. Sí, para colocarlo y pones el vaso boca abajo o la copa, que muchas veces el dedo no te entra para lavar la copa. Y tú la pones boca abajo y la presionas y sale algo como presión y es más que todo para refrescar, para lavar los vasos o los teteros. Un reloj despertador. Otra lámpara, ¿verdad? Sí, otra lámpara de esto. Y lo que les digo es que si de verdad no pueden venir un día viernes, por ejemplo, sepan que como les dice Gabo, el fin de semana sacan, suena como una corneta, como una alarma, y sacan y son de estos deals, como ellos le llaman, estas grandes ofertas que salen allí. Entonces, bueno, súper atentos. De momento no hemos conseguido ningún producto Apple, ni siquiera una carcasa, ni un cable, ni un cargador, nada. Ahora, si ustedes han venido a este tipo de tiendas y han encontrado ese tipo de productos, pues, déjenlo ahí en los comentarios. Esto diríamos que es una tablet, pero no, es el gancho para ponerlo detrás de los asientos de los carros. Esto es otro tipo de lámpara, miren, por lo menos está diferente. Una balanza para la cocina, unos zapatos. Este sí pesa bastante. ¿Qué será esto? Debe ser como un... Tiene pinta de repuesto el carro, porque por aquí le veo una ruedita. Miren, por aquí tenemos, a ver, ¿qué es esto? Una especie de juego para niños, sí, son juegos para niños. Hoy día, más en Estados Unidos, saben cómo es la vida acá, que es súper costosa. Conseguir realmente buenas oportunidades y ofertas es difícil. Miren, por ejemplo, este saco. Está muy bonito el acabado, está bien lindo, por 10 dólares. Si alguien no se lo lleva hoy, pues mañana cuesta menos. Y así hasta que las cosas realmente valgan casi nada. Y es lo que ellos quieren. Por eso es que arranca desde un día más costoso al más barato, porque ellos necesitan vaciar todo esto y volver a empezar con mercancía nueva. Entonces, claro, el tema de los precios va disminuyendo a medida que van pasando los días después del día viernes. Porque los viernes, como es que lanzan los mejores productos, ya después lo que va quedando no es lo mejor. Y entonces ya cuando tú vienes el día jueves, es quizás el peor día para venir. Bueno, no, el jueves está cerrado, por cierto. Porque el jueves deben de volver a rellenar todo este lugar con productos nuevos para que el viernes, pues, tengas todo nuevo y mejores productos. Pero el miércoles quizás es el peor día para venir, porque el miércoles ya ha pasado todo el mundo desde el viernes hasta el miércoles y se han llevado todo. Pero no te crees, no está malo. Bueno, de repente, bueno, viernes, sábado y domingo que medio meten productos nuevos. He visto cosas que realmente en la calle pueden valer cuatro y hoy cuestan diez. Ese día no va a ser. El miércoles para ese tipo de productos. Exacto. Sí, es verdad. Tienes razón. Hay que venir. Cualquier día que venga, va a estar las cosas como adecuado para ese día. Miren, esto también tienen diferentes precios porque ya son que sí. Miren, estos son llaves de lavamanos. Cuarenta dólares. Miren, por aquí tenemos regaderas, setenta y cinco. Sabemos que todo este tipo de cosas son costositas. Van por más o menos los setenta a cien dólares en adelante. Sí, miren, tenemos esta ducha que se están usando mucho, que por cierto en la casa pusimos una muy parecida. Esta está en cuarenta dólares. Estos son sesenta dólares, cuarenta y cinco. Y los tienen por aquí. Ahora, donde yo he visto más gente ha sido en los de ropa. En estos, por ejemplo, por aquí. Ahora, ¿qué tipo de marca se consigue? Miren, por aquí también tenemos otras cosas. Mis ofertas especiales son herramientas ya como tal. Y dice, cincuenta dólares cada una. Ahora, no sé si alguna valdrá la pena cincuenta dólares. O este tipo de herramientas se podrán conseguir más económicas en las tiendas ya especializadas. Pero, por ejemplo, miren, tenemos taladros, esmeriles. Sobre todo para temas de madera, por ejemplo, lijadoras. No sé realmente. Déjenme en los comentarios si este tipo de herramientas. Miren, una caladora. Este tipo de herramientas a cincuenta dólares está a buen precio. Todo esto está en cincuenta dólares. En un ventilador portátil. Ah, bueno, este está en treinta dólares, ven. Pero, por ejemplo, estas de aquí están en cincuenta dólares. También tenemos, miren, juegos de taza. Dicen dos por doce dólares. Estas también dicen dos por doce dólares. Son pelucas. Todo esto son pelucas, miren. Todo esto son pelucas dos por doce dólares. Y miren que ahí están desde que están cerrados. ¿Qué habrá allí? ¿Qué habrá en todas esas cajas allá? Miren, aquí están con las tazas a doce dólares. Miren qué bonitas. Son de porcelana, dicen porcelana fina. Doce piezas a doce dólares. Y por aquí tenemos algunos muñequitos. Miren este muñeco. ¿Este quién es? Ah, miren, el actor es de acá. Y es como el de Woody que le hablas aquí, aunque no hablas. Tenemos peluches. Tenemos accesorios de cocina. Accesorios para la casa. Miren, estas están muy bonitas. Ahora los precios vamos a ver porque nos tenemos que poner de frente. A ver si valen la pena. Ah, bueno, deben de ser de diez dólares porque no tiene el precio marcado ni tiene un letrero especial. Así que deben de ser productos que cada uno cuestan diez dólares. Entonces, miren, tienen jarras, vasos, servilleteros, adornos, platos. ¿Qué conseguiste? Ah, mira qué linda está. Y aquí pilla esta braguita. Está muy linda. Y se abre desde aquí y a la parte de atrás como para cambiar pañal. Para que facilite la vida. Sí. Mira, pero tú estás viendo como muchas cosas de bebé. ¿Por qué? Bueno, por mi sobrino, pues. Ah, sí. Miren, estos son los tipos de ropa que van a poder encontrar aquí. Suéteres, miren, este grande. Como para el bebé, para tenerlo ahí bien arropadito. Es una falda. Es una falda. Bueno, miren, están rifando un carrito de golf que tienen allá. No lo había pillado. Y comentó de que si te llevas una prenda de ropa, te llevas otra gratis. O sea, que realmente están, digamos, cinco dólares. A cinco dólares. Miren, aquí tenemos más cositas. Por ejemplo, esta es una casita para perros. Ay, ¿y qué? Para el señor Kuchi. Miren, esto para colocar cristalitos para los niños, para divertirse. Un borralito. Miren, este tipo de termos que son de estos térmicos. Está chévere. Diez dólares, miren. Miren, este poco de arañitas. De Halloween. Uy, son vampiritos de araña. Esta es otra de las áreas donde estaban más acumuladas la gente, la de ropa. Que la gente siempre quiere una prenda de ropa. Miren, miren. Esto es como una especie de, ¿qué? De traje de baño, ¿verdad? Así que no va a traje de baño completo. Es el disfraz de Chucky. Miren, es el disfraz de Chucky. Para Halloween está bueno. Pero pueden conseguir también ropa normal. Eso sí, miren. Algunas que tienen algún detallito, tienen que estar pendientes. Miren, este. También es como una manta. Y tiene aquí a Elmo. De Plaza Sésamo. Mira, aquí hay hasta ropa para perritos. Para el frío, para la lluvia. Y hay disfraces para carros. Ya lo he visto. Sí, por ahí vi también, es verdad. Pero miren, pueden conseguir todo tipo de ropa, zapatos, pantalones. Bueno, no, zapatos no. Aunque vi por allá unas sandalias. Pero no es lo que más he visto. Eso sí tienen que escudriñar bien. ¡Ay, miren! Este sí que es de marca. Este es Lili. ¿Qué tal? A 10 dólares. Este pantalón yo creo que está muy bien. Si es original, que yo creo que sí. Porque aquí en Estados Unidos yo creo que este tipo de cosas no se consigue copia. Bueno, no sé. Que me aclaren allí los que vivan por aquí. Si se consigue o no copias de este tipo de marcas. Pero si este está a 10 dólares, normalmente este tipo de pantalones en ofertas en la propia tienda no te baja de 30 dólares a veces. 5 dólares. Porque si llevas dos pesos. Ah, bueno, es verdad. En ese vestido. ¿Qué consigues un vestido por 5 dólares? Pues es cuestión de, miren, buscar bien. Ah, bueno, miren. Este es de marca Dickers. Este también es una marca buena. Y es una braga. Vean esto. Este vale mucho la pena, por ejemplo. Para quien le guste las bragas que se están usando, está muy bien. A 10 dólares y te puedes llevar otra prenda gratis. Así que no está nada mal. Miren, si buscan bien aquí en la parte de ropa, consiguen buenas obras. Este es Levi's, miren. Este es Levi's. O sea, si se llevan dos pantalones, uno Levi's, la cosa es que sea de tu talla, que te quede bien. Ese es lo difícil porque no tienes mucho de dónde escoger. Pero miren, si se consigue ropa buena. Por eso es que comentaba la señora de que las mejores cosas son quizás la ropa. Los mejores tratos que puedes conseguir aquí son la ropa porque, miren, consigues ropa de marca. Es lo que más he visto de marca. Sí, y no, estamos hablando de ropa usada, estamos hablando de ropa nueva. Ropa nueva, porque miren, tiene hasta la etiqueta. Por ejemplo, esta tiene la etiqueta. Pienso. Miren, por ejemplo, hay carritos también así que dice oferta a 2 dólares y todo lo que esté aquí cuesta ese precio. Aquí se vamos a ver qué es lo que hay. Mira, esto es de The Body Shop. Esto jamás cuesta 2 dólares en la tienda. Esto debe costar como 15 o 20 dólares. Y estos son como sprays de, a ver, como para el cabello. Estos son pinturas. Ya alguien le metió la mano. Bueno, eso lo tienen que revisar. A ver, estos son artículos para el cabello. Estos que son para hacer burbujas. Ácido concentrado. ¿Qué es esto? Exfoliadores. Miren, este es Nivea. 5 en 1. Crema hidratante. ¿Qué tal? Mira, este está cool. Este es para decolorar ropa. Uy, este de The Body Shop me gusta. Sí. Tiene protector solar. Esta pintura es muy buena. Es una muy marca. Esto es pintura acrílica. Dos dólares. Hasta más. Mira, para limpiar cosas del señor Pucci. Lo que sí es cierto es que mucha gente seguro vendrá aquí para divertirse y escudriñar y pasar el rato viendo. Y pues se divertirán por aquí viendo qué consiguen de nuevo. Miren, estos son zapatos. A 10 dólares. No está nada mal. Tienen un buen lugar para comprar este tipo de productos así bien chéveres. Autopartes. Han visto muchas cosas autopartes. Pero, amigos míos, todavía no hemos encontrado algo así que... Ay, miren, trampa para ratones. Miren, hasta trampa para ratones van a conseguir así. Qué locura. Este está bien interesante. Miren, este es como un forro para la computadora para ponerle aquí a la parte de afuera de las laptops y que luzcan diferentes. En el carrito donde está ahorita por dos dólares venden esto que es para crear neblina. Para los que tienen las máquinas, esto debe costar un dineral y son casi un litro. Este también es un dos dólares. Está muy bien. Miren, aquí tenemos varias cosas. Miren, por ejemplo, este es un extractor en 10 dólares como para el baño y ese tipo de cosas o para un galpón. Este es para que el gatito se mantenga allí. Ya está abierto. Ay, ¿cuándo es abriendo? Yo quiero verlo. Tenemos esto que es como unas alitas. Vienen con iluminación LED. Mira, este no sé exactamente qué es, pero dice que es de Oral-B, marca Brown. Parece una impresora. Puede ser para cerrar las bolsas, ¿será? No sé. ¿Qué parece? Pero, ¿cómo puede ser Oral-B? Parece algo para los dientes. ¿O será para limpiar los cepillos? O sea, tú metes los cepillos ahí seguro, exacto. Yo creo que es eso. Yo creo que es para meter los cepillos y los limpios. Ah, es una maquinita eléctrica. He visto carcasas de estas que son súper caras. De una marca súper famosa acá. Y que pasa a los 10 dólares y están disponibles para, por ejemplo, un iPhone 14. Miren, para las iPads. Yo tengo fe que vamos a conseguir algo bueno. Yo tengo fe. Miren, un peso. Ay, miren, lo está prendido. ¿Sí? ¿Qué tal? Se ve bueno. Este pesito se ve bueno. 10 dólares. Se ve muy bueno. Yo les confieso una cosa. A mí me cuesta identificar mucho las cosas para bebés o para perros, que son muy parecidas. Yo no sé si esto es como un pañalito de estos plásticos para niños o para perritos. Porque aquí también le puedes sacar la patica. Pero, por ejemplo, este no tiene como para colita. Entonces, creo que este es de niños. Pero me pasa mucho con los juguetes, por ejemplo. Miren, conseguí unos auriculares. De estos como para escuchar en la compu, hablar por videollamada. Ah, mira. Esto está bien. Súper bien. Mira, dos controles. Dos controles para el Gamecube. Claro, el Gamecube. Esa consola ya casi nadie la usa, pero quien necesite controles. Está bien. Pero esto pesa una barbaridad. ¿Qué será esto? No lo sé. Pero pesa un mundo. Y estos son como de estos tipos de vasos. Miren, de vidrio. Por lo menos lo dice. Ahí no tenemos que abrir la caja. Miren, esto es para echar agua en Sprite. Para refrescarte a un niño, a una persona, a un perro, lo que sea. Y todo eso. Miren esto de la marca National Geographic. Es como un laboratorio para hacer experimentos y cosas. Miren, mira, como puedes con el imán atraer algunas slim. Es como si ilumina con la linternita, atraes con el imán. Ocho variedades de slim. Esto está interesante. Este me gusta. Este es para el niño. Es un buen regalito. Miren, carcasa para el Apple Watch. Vidrios para los teléfonos. Estos son luces de Navidad. Imagínense que haya un iPhone por aquí. Exacto. Y que no lo haya visto nadie y resulta que hay un iPhone que tal. Ay, miren, un transformer. Mira, por ejemplo, acá. ¿Cuánto vale? Esto cuesta 50 dólares o 70 libras esterlinas. Miren, entonces, oye, este tipo de productos, por ejemplo, vale la pena. Miren, 50 dólares que vale. Miren, aquí dice 50 dólares y aquí lo puedes conseguir por 10. Muy buena oferta. Ahí, vean esto. Es un abre botellas eléctrico. Le pones allí y abre la botella para las personas que, bueno, no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Pues está muy bien. 10 dólares. Miren, un pequeño juego de blackjack. Unas pizarritas estas para escribir. Esto es para la leche materna a 10 dólares. Máscaras. Miren, una linterna con sus baterías. ¿Para instalarlo en la pared y conectar que un teléfono? Oye, no sé. Ah, esto es para los enchufes. Para conectar aquí y después amarrar el cable que no te quede blindando. ¿Qué? Ay, miren. Esto está cool. No sé cuánto costará un control de Roku. Pero esto es un control de Roku. ¿Qué tal? No sé cuánto podrá costar un control, pero aquí es en 10 dólares. Miren, una estatuilla de Oscar. Nos ganamos el premio por los 2 millones de suscriptores. Y por cierto, si les gusta ver este tipo de videos curiosos en todas partes del mundo, pues solo tienen que suscribirse al canal. Denle allí y suscribirse que es gratis. Es un apoyo invaluable para nosotros continuar haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan y pasean por el mundo. Solo le tienen que agarrar el botoncito. Miren, esto es 3 pieces, cover golf ball, pelotas de golf. ¿Qué tal? Está muy bien. Miren esto, para armarte un closet con este estilo así industrial, 10 dólares. A ver, ¿qué es esto? Me llamó la atención. Ah, para detectar ruidos. ¿Ah, qué tal? Está interesante. Miren, hasta la escoba de Harry Potter conseguimos aquí, miren. ¿Qué tal? ¿Y esto qué es? A ver. Miren, un body massage. ¡Epa! Conseguimos un teléfono. Pero no es un iPhone. Es un teléfono de estos de casa fijos, que ya no tiene ni la tapa ni las baterías. Pero conseguimos un teléfono, señores. No conseguimos la tablet, pero conseguimos el protector de la tablet. Miren, esto es para poner, creo que, algo en la bicicleta. Me parece, no sé. ¿Qué conseguiste por ahí? Unos zapatos. Pensamos que no habían. 10 dólares. Para salir de un apuro, nada mal, ¿no? Ah, miren, para remover... Ajá. Ajá. Miren, 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 miren. Esto no pasa siempre, miren. Está llegando mercancía nueva. Esa es la alarma de mercancía nueva. Y entonces la gente se va a acercar a ver qué es lo que hay de nuevo. Vamos a ver qué hay, miren. Ay, 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 miren como la gente se acumula. Andy por una esquina, yo por otra. Así que comenzamos. ¿Están listos? Sí. Contamos y... Uno, dos, tres. ¡Hospins! Gracias por habernos venido. Vamos a ver. Miren, un desunificador. Miren, esto por 10 dólares está bien. Una arrocera. Bueno, no lo que me da bien. Arrocera por 10 dólares. A ver, miren, un juego de copas. Soporte para el carro, para el teléfono. Juguete de Indiana Jones. Miren, aquí se metió todo el mundo. A ver qué hay de nuevo, qué hay de bueno. ¿Qué has visto? Mira, por ejemplo, esto para quitar el hielo. Para quitar el hielo por ahí, para la nieve. Inmediatamente una persona se llevó como dos juguetes así. Miren, un cabestrillo. Pero sí que consigues también productos más repetidos, como este. Que lo hemos visto por todos lados. Mira, esto para que el niño aprenda a sentarte. Un ratón creo, un mouse. Sí. Un mouse, un alámbrico. Esto ya lo vimos por ahí, es un pesco. A ver, esta lámpara ya la vimos por ahí también. Y esto es para los brazos. Ah, sí, esto es un coporte para la tele. Entonces, miren, la verdad es que algunas cositas sí que vi ahí diferentes, pero hay otras que es como más de lo mismo. Tienen una lámpara, una lámpara de techo o las bases. Mira, estos recitos, un montón de recitos. Mira, esto me encanta. Es un chaleco para ansiedad de perros. Tiene música. En el cuello tiene algo para colocar aceites esenciales para tranquilizarlo, como la lavanda. Y, pues, los mantiene allí calientitos también. Aquí sellaron el desumificador que vi, que estaba interesante. Pero ya, bueno, la gente fue viendo lo que había y fue perdiendo el interés. Esto es un otro ratón. Toma, jugería. Yo creo que lo importante no es darse por vencido de que, ay, como ya aquí pasó, personas se llevaron. No, porque hay gente que tiene perros, otra gente que tiene niños, otra gente que quiere disfraz, otra gente que quiere para el año que viene lo de Acción de Gracia o Halloween. Entonces, no se desanimen. Si ustedes vieron, ya solo una esquina tienen que darle vuelta al contenedor entero porque, bueno, pueden conseguir cosas que ustedes sí les interesan. Miren, este termo. Y fíjense que esto fue un sellador al vacío. Es una noche bastante grande. Y se quedaba mal. Espectacular. Por eso, no creo que está bien ese sellador. Miren, yo viviera aquí y esto lo comprase. Bueno, por lo menos tuvimos la experiencia de ver cuando sale mercancía nueva y qué tipo de productos van a poder conseguir en este tipo de casos. Ahora, sí es verdad que no vi grandes diferencias. Uno que otro producto que vi que ya no había visto en las demás mesas, como el unificador, el sellador al vacío grande. Pero de resto es más un poco de lo mismo. Y no sé realmente si los días viernes, cuando realmente viene mercancía nueva, ustedes podrán conseguir un Apple Watch, un iPhone o un teléfono devuelto. La verdad, no lo sé, lo dudo mucho, pero las esperanzas son las últimas que se pierden. Miren, allí quiso ver mejor alguno de los productos que escogió, a ver si se lo lleva. Porque dice... Este todo completo. Es un inflar. Sí, es como un disfraz, ¿verdad? Inflar. Ajá, exacto. Aquí tiene la maquinita que es para enchufar, ¿correcto? Sí. De probar. No, no hace falta que lo ahora todo. Está bien. Solo era ver que te tuviese la pizza para inflar y está ahí ya pegada. Y bueno, entre otras cosas que pueden conseguir en la tienda, miren, son estos microondas que no sé si estarán a muy buen precio. Por ejemplo, este es Hamilton Beach. Es bastante grande. Tiene capacidad de 1.1, de 1000 watts y está en 50 dólares. Por ejemplo, este también está en 50 dólares. Este es Cuisina. Miren qué tal. Y tenemos por aquí, pues, licuadoras también. Estas sillas están más cortocitas. Estos son aros de luz, como este que tienen ahí en el ejemplo. Están en 12 dólares. Y bueno, amigos, este ha sido el recorrido por la tienda famosísima de los productos devueltos de Amazon y otras tiendas. Bueno, y antes de irnos, vamos a pagaros las cositas que Angie escogió. No sé qué vamos a hacer con eso, pero ya veremos. Y me faltó mostrarles, miren, el carrito de golf. Este es el que están rifando con la compra que hagan. O también uno de estos audífonos que tienen aquí. Bueno, amigos, a ver, ¿qué les puedo decir? Estoy un poco decepcionado de la tienda. Realmente debo decirlo, debo confesarlo. Porque esperé encontrar como mejores productos, ya que me vi influenciado por estos videos donde dicen que se consiguen increíbles cosas como teléfono y ese tipo de productos como más costosos a precios ridículos. Pero ya vimos que la realidad es otra. Sin embargo, si hay uno que otro producto que puede destacar, que puede ser bueno, la verdad es que puede ser una buena oferta, un buen trato, como dicen, de la ropa, quizás es lo que más destacable se puede también tener. Y uno que otro producto electrónico allí, que quizás sí consigues a muy buen precio, como me pasó con el Waterpix, que ya se los comenté. ¿Qué crees tú? ¿Vale la pena este tipo de lugares? ¿O son medio ahí que, bueno, ahí hay ni tanto, ni mucho, ni poco? Déjamelo en los comentarios si tú vendrías aquí. Y si de las cosas que viste en este video, ¿crees que vale la pena? ¿Crees que no? ¿Crees que puedes conseguir esos productos más baratos en otros lados? ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuándo subo un video nuevo. Y si aún no me siguen por mi cuenta de Instagram, allí les comparto en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Así que, amigos, desde aquí, desde la famosa tienda de las devoluciones de Amazon en Miami, Florida. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere.